se ha hecho con impresoras 3D, para que el año que viene, en el segundo trimestre del 2025, vayan cuatro tripulantes voluntarios a pasar un año allí, en lo que vemos con imágenes, que es una simulación de lo que van a montar en Marte, en el planeta rojo. Como la película de Matt Damon. Claro, exactamente. ¿La has visto? No, ¿cuál es? El marciano se llama. No la he visto. Está buena. Ah, mira. ¿A quién le gusta la ciencia ficción? Es como náufrago, pero en Marte. El tipo se queda solo en Marte. Ay, qué lindo. Es buenísimo. Qué hermoso. Bueno, son 160 metros cuadrados, como están viendo los planos. Se hicieron con una impresora 3D súper, súper grande de la marca, o de la empresa Icon, mejor dicho. Tiene esos espacios de trabajo, tiene habitaciones individuales, tiene lugares donde van a poder hacer actividades recreativas. Y está pensada para simular todas las misiones que les pueda llegar, o todas las cosas que tengan que llegar a pasar en Marte. Por ejemplo, no sé, si se quedan con fallos de equipo, si hay problemas de comunicación en el exterior, si hay falta, por ejemplo, de comida. Acuérdense que en Marte hacen más o menos temperatura promedio de 63 grados centígrados. Es un tercio la gravedad de lo que tenemos acá en la Tierra. Es como un enero en Mendoza, Marte, una cosa así. Un poco peor, Juli. Yo creo que si vienen acá de Argentina se van a ir entrenando. A mí se me viene una película muy retro que me contaron, no la vi. A ver. Una de que está Arnold Schwarzenegger. Sí. ¿Se acuerdan? ¿Saben quién es Arnold Schwarzenegger? Sí, Terminator. No, y que salen, se van también creo que afuera de Marte y se empieza a dar calor, así como que empiezan a asfixiarse. Bueno, cuando me acuerdes se las digo. Yo la verdad que no sé, sí. Pero Pablito. Me la perdí. No, Pablito. Yo tampoco la vi. ¿De Larry tampoco? No. Bueno. Con Arnold Schwarzenegger en Marte. Bueno. Sí. ¿Podés continuar, António, y después los tiramos? Sí, chicos. Hay una que se empieza a inflar de tanto calor que le falta el oxígeno. Y en realidad, si se inflan es porque la gravedad allá es un tercio de lo que es acá. Claro, claro. Pero pará, entonces, en tema de misiones. En tema de misiones. Yo sé que se se la está googleando la película. No van a poder ir a esta misión, porque uno de los requisitos, más allá de ser mayor de 18 años, tener alguna carrera en ingeniería, matemáticas, físicas o ciencias, más allá de tener dos años de vuelo, más allá de tener un doctorado, lo que les va a impedir ir a Marte o ir a esta misión como voluntarios, que tienen que ser ciudadanos estadounidenses. Ah, solo ciudadanos estadounidenses.